Luis Ramírez marcará el ataque de San Lorenzo y la defensa de Huracán en el otro sector. Debuta como juez de línea de primera, Maruel Lohreinberg. Ya la tiene el Bocha Ponce. Aquí está Rossi, presiona a Huracán, sigue Rossi. El Toto que lo acompaña. Aquí estaba arribando Alejandro Montenegro. Quería y podía Herrero, uno de los tantos mediocampistas que tiene el equipo de Huracán. Allí otro, se llama Oscar Javier López. Aquí controla Zacarías. El que se viene es Manuel Santos Aguilar. Acompaña el Beto Acosta. Allí está, el que lo está encimando es Brites. Hubo un jugador que se ha quedado dolorido, muy dolorido. Montenegro, Marcelo. ¿Qué le pasó? Va a ser retirado. En un instante lo vamos a confirmar. Está muy dolorido. Pero fue, él le entregó la pelota sobre la derecha y después cuando levanté la vista lo ve caído. Ya se está preparando Monarri. Vamos a verlo después. No, no va más. Decirle que no va más. El Toto García no va más. Amodeo que había despejado. Allí se venía Saturno. Lo venía agarrando de la camiseta. El jugador Zacarías no va más. Montenegro. Muy bien. Montenegro no va más, Marcelo. Señoras y señores, estos son los 11 titulares del club atlético Huracán. En el arco, Puente Dura, Cooper, Unali, Brite, Quirós, Cerrizuela, Saturno, Amodeo, López, Hernández y Herrero. Su técnico Fanesi. Los 11 de San Lorenzo son estos. Ruidías, Zacarías, Aguilar, Montenegro, Carrizo, Zacarías. Perdón. Que Monarris ingresó reemplazando a Montenegro. Huracán tiene a estos sustitutos. En el blanco, Wills, Balsam, Maciel, Borgui y Morales. Y Huracán en el fondo lo tiene a Brite sobre el lateral derecho. Cerrizuela que lo toma Alberto Acosta. Queda como libre. Cooper hizo el sector izquierdo de su defensa. Unali tomando los dos. Como volantes, por la derecha, Amodeo. En el medio, Quirós. Un poco más adelantado, Patricio Hernández. Que juega del medio hacia la derecha. Sobre el sector izquierdo lo coloca Javier López. Y adelante, Saturno por la derecha y Herrero por el sector izquierdo. Así intentaba el jugador Rossi. Herrero. En una producción de torneos y competencias a través de televisión satelital codificada estamos viendo en el estadio Tomás Ducó. Este partido que Huracán y San Lorenzo están igualando 0 a 0. Qué buen toque. Allí está recibiendo López. Y aquí está Patricio Hernández. Por adentro está Herrero. Herrero. Saturno solito. Aquí está Saturno el goleador. Saturno. Rebotaba la pelota en Aguilar. Qué mal entraste, Carlos Amodeo. Los suplentes en San Lorenzo. Excepción hecha de Diego Monarris. Son los siguientes. Cazaca número 12, Lavarre. 13, Cardinal. 14, Sorno más. El 16, Rinaldi. El Toto. Aquí está Ponce. Aquí está otra vez el Toto. Amodeo. El Toto que sigue. Ponce. Vale, vale, vale. Ponce. Puente dura. Señoras y señores. Acaba de salvarse Huracán. Y esta sí que fue la más clara. Yo creo que Ponce pensó que estaba en posición adelantada. Porque observó inmediatamente al juez de línea. Viene otra vez la jugada. Ahí gana el Toto García. Ahí está Ponce. Que no estaba en posición adelantada. El remate. Pega las piernas de Puente Dura y el tiro de fin. Allí llegará el derechazo del Toto García. Acosta que viene a primer palo. Un ali que despejaba. La pelota que le queda a Aguilar. Plancha de Saturno. Sí, señor. Muy bien, Don Pancho. Tiro indirecto que favorece a San Lorenzo de Almagro. Se viene Claudio Zacarías. También está el Beto Acosta. Rosy ya invade el área. Allí para San Donal. Golazo. Gol. Golazo. Gol. Es San Lorenzo. Fabio Gavérez. San Donal. Huracán cero. San Lorenzo. Sí, San Lorenzo uno. Con qué violencia y qué dirección le pega San Donal. Nada pudo hacer Puente Dura. Ustedes observaron. Miró la pelota nada más. No podía llegar nunca. Ahí está. Observen. Es impresionante, espectacular este gol de San Donal. Saturno intenta empatar. Huracán. Saturno. Está llegando solito Carlos Amodeo. Amodeo. San Donal que no puede. Patricio. Estupendo. Sensacional. Rubén Martín. Ruiz Díaz. Y esta sí que era el empate de Huracán. Observen qué jugada. Ahí se va Saturno. Observa. Va a llegar en el centro. Falla San Donal. Y aparece Patricio Hernández. Al cual le pega la pelota. Y estaba ahí Ruiz Díaz para tapar lo que era el empate de Huracán. Matosas. A ver qué pasa. Acosta. Cooper que trababa. Puente Dura sin inconvenientes. Repleta la tribuna popular que alberga a los hinchas de San Lorenzo. Ubicada en este primer tiempo detrás del arco que defiende el arquero de San Lorenzo. El Toto. Se viene solo el Beto. El Beto. Está habilitado el Beto para liquidar el Beto. ¡Gol! 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 ¡Anda! ¡Huracán cero! San Lorenzo de Almagro 2. Y todos nacen una pelota mal puesta en mitad de cancha por Javier López, que quiere cambiar de frente. No hace nada más que habilitar a García. Lo va a ingresar al Beto Acosta, que define muy bien entre las piernas, entre los brazos de Gabriel Puentedura para colocar las cosas 2 a 0. Ahí está otra vez la jugada. Es el tercer partido en el campeonato que está ganando San Lorenzo. Bueno, lo mismo decían frente a Mandillú, así que no me apuro. Despejaba a Modeo. Llegaba Patricio, anticipaba... ¡Cóper! ¡El Toto! ¡Cerrizuela! 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 ¡El Toto! El Beto que estaba. Pero esto ya cortó. Muy en posición adelantada. Me gustaría recordar en un instante los suplentes de los dos equipos cuando ingresamos en los últimos 3 minutos. ¡Cerrizuela! ¡Patricio Hernández! ¡A Modeo! ¡Saturno! 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 ¡No tiene espacio! ¡Rebotaba en Sato! ¡Namo! ¡Narres! ¡Patricio que no! ¡Ponce que se la lleva! ¡Busca la interacción de Cerrizuela! ¡Tiro libre! ¡Vamos con los suplentes, por favor, de Huracán! ¡Los hombres que están junto al director técnico! ¡El doctor Alberto Fanesi! ¡Cómo no! ¡Con el número 12, Wirtz! ¡13, Barça! ¡14, Maciel! ¡15, Borghi! ¡16, Morales! ¡Y quiénes son los cuatro de San Lorenzo! ¡Uno de ellos todavía tiene posibilidades de ingresar en el equipo que dirige el señor Fernando Ariano! ¡El 12 la barré! ¡El 13, Cardinal! ¡El 14, Sorno más! ¡El 16, Rinaldi! ¡Alto fuerte y lejos! ¡Le pega Ruiz Díaz! ¡Para Acosta! ¡El que lucha con él es Zunali! ¡El que gana es Zunali! ¡Herrero, López, Quirós! ¡Una vez más! ¡Herrero, Monarri que se acerca! ¡Matosa presiona! ¡Carrizo sobre Quirós! ¡Tiro libre para Europa! ¡Le sacaron el botín! ¡Le sacó el botín izquierdo a López! ¡Amonestado por protestar el jugador Cerrizuela! ¡En el tiro libre, Cooper! ¡López! ¡Que quiere Herrero! ¡Que cabeceaba! ¡Le queda para Saturno! ¡Saturno, Saturno! ¡Gol! 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 ¡Gol de Huracán! ¡Sergio Omar! ¡Saturno! ¡Huracán 1! ¡San Lorenzo 2! Allí estaba Herrero con Saturno Aguilar que no está Se desespera Zacarías Le pega el primer palo Al palo del arquero La pelota que entra entre el cuerpo Y el palo izquierdo Amodeo Saturno Allí se viene Saturno El que marca, el que gana es Aguilar Saturno que va a recuperar La posibilidad del empate para Huracán Saturno, el cabezazo De Zacarías Tiro de esquina desde la derecha Favorece a Huracán Debe estar desesperado Arean, ¿no? Así es Y claro Patricio Hernández Señoras y señores Todos los quemeros Todos en el área Allí se arruzó la que no podía ¡Exacto! Muy bien comprenden Ganaba 2 a 0 Segundo tiempo Allí está el pibe Morales Sigue Morales Morales Zacarías que marcaba El rebote Aguilar Luis Díaz Vamos a recordar Quienes tienen posibilidades Todavía de ingresar En el equipo local Por favor 12 Wirtz 13 Balsa 14 más 100 Número 15 Claudio Borghi En San Lorenzo Lavarre Cardinal Rinaldi Y Zornomás Recordamos la nómina De amonestado Después de esta jugada Cerrizuela Que había despejado Hasta aquí bajaba Oscar Javier López En Huracán Cerrizuela y Unali En San Lorenzo Ponce y Acosta Insistimos con las modificaciones Que introdujo Hasta el momento San Lorenzo Monarris Que saca número 15 Por Montenegro Lesionado A los 30 segundos Y ahora en el segundo tiempo En Huracán El número 16 Hugo Morales En reemplazo Del número 11 Héctor Herrero Fallaba Aguilar Pero había posición Adelantada Del goleador De Huracán Sergio Omar Saturno Sí, don Enrique Indudablemente Que ahora los dos No tienen apuros San Lorenzo Porque está ganando Quiere asegurar la pelota Huracán Porque no quiere desesperarse Sacaría Gisita, hermano ¿Qué te ocurre Carrizo? Se viene Huracán Con Morales Este es Quirós Y este es Patricio Hernández Cerrizuela Unali Presiona Huracán Morales Por adentro Por adentro Ya está López Ubicado Sigue Morales Le pidieron esa pelota No, el árbitro está al lado Ah, no, entonces no Porque tan mal no se puede haber jugado Es la tercera Que ha perdido De esa manera Porque quiere trabajar individualmente Nada más con la pelota Cuando Huracán Es que colectivamente El equipo se arme mejor Porque está jugando La pelota Y está jugando bien Saturno A Modeo Morales Que se cerró A Modeo Quiere el empate Morales ¡Gol! 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 De Huracán Hugo Andrés Morales Huracán 2 San Lorenzo 2 Qué jugada de a Modeo Se sacó la camiseta Para festejar Por eso el árbitro Le está reclamando ahora Vean ustedes Él la deja pasar Le sale de casualidad Porque Que pasa el defensor Pero toca bien Hacia adentro Y le entrega la pelota Lo mejor que hizo a Modeo Más allá de esa mañana En donde Deja pasar la pelota Que termina siendo Una casualidad Porque el defensor se va ¡Gol! 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 Existe Huracán Quiroz Aquí está A Modeo Carlos A Modeo Y este es Saturno De lujo La quiere hacer con Aguilar ¡Gol! 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 O se manda a la parte Pero si no Alguno se tiene que ir afuera Porque a dos metros Estaba el árbitro Francisco Lamolino Sí La cosa así Acá viene el día Esa falta de Saturno El árbitro El árbitro estaba llamándolo a Saturno Por la falta que había cometido Cuando Saturno se acerca a Aguilar Y Aguilar le pone la mano en la cara A ver si se puede ver Aguilar, eh Aguilar se va Y amarilla para Saturno Ahí está La falta para la amarilla Ahora se para Lo saca con la mano Y Saturno se atriba Si lo llega a pegar Lo mata A esa distancia Acá no sé Esto es como el catch Nunca se latiman Reciben gol Pero el jugador Es que nunca se latiman Al menos Tiene que dormir la pelota En la zurda de Ponce Infracción en el cierre de Brite Sobre el Beto Acosta Renace la esperanza En San Lorenzo Son todos espectaculares Lo que pueden suponerse golpes Y son realmente espectaculares caídas En el primer palo Está ubicado Gabriel Puentedura Ya se va El Yaya Rossi Y ya va a ingresar JJ Cardinal Comienzan a implorar Los de Huracán Es que una vez más Flavio Gabriel Sandoná Está cerca de la pelota En el tiro libre Sarillona le dice a Morales Que se ponga en la barrera Que parta del lado de la barrera Para ataparlo Antes le pegó Al palo del arquero Tirado sobre la izquierda El arquero Allí va Sandoná Todo el año No es Navidad Había salido Morales Para ponerse en la línea De la pelota Morales 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 Epa Fuerte Había ido Matosas Ella también es para Anaranjada Y tiro libre Para Huracán Que quiere ganar el partido Morales está trabajando bien Sobre ese costado Héctor Cooper Acomoda a sus jugadores José Tiburcio José Tiburcio Cuánto hace que no vea un gol De José Tiburcio La reacomoda Patricio Hernández No es fácil el ángulo No es fácil para el que remata A ver A ver José Tiburcio Allí va Cerrizuela Barrera Brites Se anima Brites Brites Dos a dos Aquí va el tiro libre El rebote Brites Que le pega desde afuera Desde lejos Mire que cerca pasa la pelota Ponce Monarris El Totó El Totó Solo Acosta Solo el Beto El Beto El Beto Un año tardó Claro Cuando hizo el pase Para devolver la pelota Sobre García García quedaba en posición adelantada Pero la pelota que le había puesto Por eso decíamos nosotros Huracán lo tiene hoy Pero Tampoco resiste fácilmente Los golpes de contraataque De San Lorenzo Esta fue una muy buena maniobra Claro Ahí ya no la pido parar San Lorenzo está con 10 jugadores Recordamos que fue expulsado Manuel Santos Aguilar Zacarías Acosta Ponce Que llega Acosta Los desestabilizaron Sí señor Al ladito Muy bien Don Pancho La Molina Lo dejan venir a Zacarías Y San Lorenzo Con Ponce Juega bien la pelota Y con Acosta Alcanza Profundidad Y hay un excelente trabajo De García Con el balón Y para sorprender No estaría mal ¿No? Sí claro Al pago de la barrera A ver El bocha Palo Y lo decíamos Qué bien le pega la pelota Miren dónde pegó esa pelota Dónde pegó esa pelota Increíble Vuelve a la primera de Huracán El Vichy Borghi García Ha mejorado mucho San Lorenzo García Zacarías Ponce por adentro Acosta también Cooper que no puede El Toto Llega briste Tiro de esquina Saque de arco Muy seguro Lo marcó el árbitro ¿Para vos Enrique? Estaba la sensación De tiro de esquina Pero Si lo podemos ver Aquí la tenemos Le pegó la rodilla Al jugador de San Lorenzo Acosta Tres contra uno Unari Se había revaluado Y sin embargo pudo Pero ahora ¡Epa! Bueno, bueno, bueno Amarillita para vos también Está amonestado Perfecto Perdón Disculpen ustedes Expulsado Ahora como Es increíble Con qué responsabilidad Sabiendo que están amonestados Hacen este tipo de jugadas Primero perdió una pelota Que la asegura Y después le bajó el hachazo Para voltearlo Al contrario ¡Saturno! ¡Saturno! Falta de Monarris 10 segundos Ya estamos jugando en tiempo adicionado al reglamentario Cooper Zacarías El Totó Despejaba el jugador Oscar Javier López Vira su reloj El señor La Molina Señoras y señores Final de este partido En una producción de torneos y competencia Anticipando la fecha número 15 Del torneo Apertura Han igualado en este clásico Huracán y San Lorenzo Hasta acá llegó